¿Cómo están mis amigos? El día de hoy casi casi nos estábamos quedando aquí en la casa veamos el por qué quisiera yo comentarles y que ustedes mismos también me digan cómo les va con eso del asunto de la famosa gasolina me quedé de verdad como que atónito cuando llegué a la gasolinería y lo que me encontré fue una fila larga pero afortunadamente había gasolina les voy a presentar lo que me encontré hace unos momentos ahí en esa gasolinería por favor no se vayan quizás esto está fuera de lo que nosotros estamos identificados el asunto de nuestro taller de herrería pero no quería dejar pasar por alto esto que estamos viviendo creo que todos comenten ustedes cómo les va háganoslo saber pues creo que esta es la situación que se está viviendo en varias partes de la república mis amigos compañeros colegas del ramo aquí en esta gasolinera donde yo estoy ubicado San Juan y Guatepec tenemos dos gasolinerías aquí y las dos están iguales afortunadamente se han quedado sin gasolina para nada siguen vendiendo y la fila es larga si hay gasolina esta es una de las pocas gasolineras que a lo mejor se podría considerar como honestas puesto que venden gasolina todavía se supone que las que no están abastecidas de gasolina para poder vender pues son las que están mal y pues afortunadamente nosotros aquí en San Juan y Guatepec miren para el que guste venir acá y que conocen vénganse a las gasolineras de aquí de San Juan y Guatepec ambas gasolineras están funcionando tienen muchísima gente sí pero está avanzando rápidamente ahí vean cambia uno cambia otro vehículo hay una isla por así llamarle por más bien así les llaman una isla hay que está únicamente encargada para los de bajo consumo en este caso el llenado de garrafones ahí se ve se está llenando todo puro garrafón en esta isla ambos lados en de esta isla se está llenando garrafón y tenemos otras dos donde se está subestando todo lo que vendría siendo al automovilista camioneta cts y atrás que ahorita vamos a ver tenemos también a otra bomba a otra isla ahí se ve que se está encargando de cargar lo que es el diésel ahí para carga de diésel tenemos dos dos bombas aquí en las gasolineras de San Juan y Guatepec hay abasto de gasolina es falso eso que dicen que no hay abasto siempre y cuando se pague lo que se venda yo supongo que que todo está bien así como alguien ahorita se me acercó y me dicen es cuestión de tener un poquito de paciencia para que lleguen si te abastezcas de gasolina ambas gasolinerías están funcionando San Juan y Guatepec coméntenos háganos saber cómo les van sus espacios en sus lugares de trabajo amigos compañeros colegas del ramo háganos saber yo sé que esto es fuera de tema pero para los que somos de aquí de distrito federal o colindando con el estado de méxico pues este par de gasolinerías están abasteciendo bastante bien su producto ahorita vamos a ver caminar sobre la fila para que se vea lo largo yo creo que es una fila donde te vas a hacer con la rapidez que están atendiendo aquí alrededor de unos 40 minutos una hora en llegar a tu turno eso es lo que se está haciendo en esta parte en esta parte de San Juan y Guatepec ahí se ve la fila hay fila de autos que se está quedando por fuera precisamente para no hacer tanto relajo adentro de la misma gasolinería y pues tenemos la fila también de garrafones todos los garrafones se están llenando en esta isla vean avanzan rápidamente los vehículos los vehículos avanza uno avanza otro 40 minutos máximo yo creo que es lo que te vas a tardar para que te puedan subastecer tu auto de gasolina no le calculo más ahora vamos a ver la fila que hay quizás que se ve quizás puede ser por la hora o no lo sé pero ayer el día de ayer también vine y había buen abasto de gasolina San Juan y Guatepec estamos así ahora vamos a ver lo que es la fila la fila de esto recordemos de parte y comparte conocimiento es nuestro lema para que todos crezamos por igual pero también este tipo de información es muy válida puesto que pues muchos de nosotros hay quienes sufren por precisamente la gasolinera a lo mejor ustedes están posados o están haciendo fila en unas gasolineras donde hay poco material para vender en esta gasolinería hay muy buen material y pues hay muy buen avance en este caso garrafones al pormenor aquí se ve como se está perfilando por ejemplo este señor que ya lleva sus dos garrafoncitos precisamente ya para llenarlos y todos y cada uno de ellos vienen con dos vienen con tres garrafones para poder llegar y subastecerse de gasolina vamos a comenzar avanzar la fila vamos a ver cómo está un poquito más adelante gracias por ver el video